En materia educativa, el constante traslado de familias indocumentadas de un lugar a otro de Estados Unidos está repercutiendo negativamente en muchos aspectos de sus vidas, pero sobre todo en la educación de sus hijos. Un ejemplo de ello es que frecuentemente al mudarse de una ciudad a otra, cambia el programa de estudios y los chicos quedan en desventaja. Danay Rivera nos presenta la dura realidad de una de estas familias. Es hora de ir si la familia Moreno empaca cada una de sus pertenencias. Estoy cansado de moverme porque tengo que pagar toda mi ropa y me tengo que enseñar en maletas como esta y luego las subimos a la troca para que nos vayan. Esto ya es rutina. Aproximadamente cada tres o cuatro meses los hermanos y sus padres cambian de ciudad persiguiendo la última cosecha. Y aunque son muchos los ajustes, hay uno en particular que les preocupa. ¿Estás listo para la escuela nueva? Sí, está muy difícil porque aprender nuevos de estos allá a lo mejor. Pero en este viaje la hermana mayor también va. Ever Moreno tiene claro qué hacer luego de recibir su diploma equivalente al de secundaria. Voy a ver las escuelas que me podrían inscribir para empezar mi carrera de cosmetología. Ya todos están listos y en la madrugada emprenden un viaje de más de 12 horas por carretera. Desde la ciudad de Hendersonville en Carolina del Norte hasta Immokalee en Florida, pero una vez que llegan la realidad es otra. Y hasta ahorita no tengo el dinero para estudiar. Estoy esperando a ver si me pueden ayudar con una beca. Por su parte, la madre se apura para hacer los trámites pertinentes y que Virgilio o Alejandro no pierdan días de clases como les suele pasar a muchas familias por no tener los documentos requeridos. Luego de ir a inscribirlos para el nuevo curso escolar, cuenta la madre que todo salió bien, que comenzarán inmediatamente la escuela. Sin embargo, uno de los hermanos podría quedarse sin estudiar más adelante. Todo lo traje bien, todo salió bien, pero ahora es un problema de que me están diciendo que si Alejandro no tiene los créditos para el otro año que debe tener, ya no me lo van a querer en la escuela. Situaciones como estas las enfrentan muchos alumnos migrantes porque al mudarse de una ciudad a otra, el currículum académico cambia y no aprenden las mismas materias. Se quedan en desventaja y aseguran que solo tienen una alternativa. Si me sacan de la escuela, me tengo que ir a trabajar con mi papá y no puedo ir a acabar a la escuela. Virgilio y Alejandro contarán con la ayuda necesaria para salir adelante durante este curso escolar que ya comenzó de eso y si su hermana Eber Moreno podrá vencer los obstáculos económicos para inscribirse en la escuela, será nuestro próximo reportaje. Desde Imócalí, Florida, Danay Rivero, Univisión. ¡Gracias!